Yo gané mucho dinero y hace rato yo te lo dije, toqué el cielo muy rápido, pero no me di cuenta. Yo pensaba que el próximo contrato iba a volver a cobrar lo mismo y ahí me iba yo a recuperar. No es cierto. Muy común en los futbolistas. Cada vez fue menos y menos y menos y yo estaba acostumbrado a gastar, a gastar, a gastar a una vida. Y cuando me di cuenta, el dinero se acabó. ¿Y ahora cómo se hace? ¿Y ahora cómo lo hago? Y cuando yo tomo la decisión de retirarme realmente, empiezo una nueva etapa. Y digo, ¿y qué es una factura? Somos Sinergéticos, con fuerza, somos Sinergéticos. Bienvenidos a Sinergéticos Podcast, un episodio más. Ahora tenemos a un súper invitado. Yo, fíjate que no la tenía tan clara cuando nos conocimos en el tema del podcast, estaba arrancando. Pero dije, sin lugar a dudas tienes una historia que contar, una trayectoria muy, muy chingona, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí grabando conmigo esta mañana de viernes. Al contrario, amigo. Para mí es un placer y agradecido cuando me invitaste. Así que nada, pues muy contento de poder compartir contigo y con todos los que escuchas. Y creo que todos tenemos una historia que contar. Y creo que eso es lo más mágico de todo esto. Fíjate que ayer aprendí algo bien interesante. Que más allá de que todos tengamos una historia que contar, es el hecho de que queramos contarla. Porque las personas normalmente se lo guardan, no quieren como contarlo. Exactamente. Creo que es el compartir. Todos tenemos una historia que contar, cómo nos las contamos y cómo la contamos. Y qué aprendemos de ello y cómo la compartimos para poder ayudar, ya sea a nuestros hijos o a otras personas que nos escuchan, a través de nuestras experiencias. Y creo que, como dije hace rato, eso para mí es lo más mágico. Y bueno, creo que a mis 33 años, estoy súper joven, amigo, pero pues me ha tocado vivirla también. He tocado el cielo muy rápido y también he tocado el fondo igual de rápido muchísimas veces. Pero nada es para siempre. Creo que todo tiene un proceso de aprendizaje. Y cuando nos damos cuenta, mi vida cambió cuando me hice esta pregunta. Dejé de hacerme, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y cuando me hice el, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Ahí me hice responsable de mi vida y empezó a haber un cambio. Porque dejé de echar culpas y me hice responsable. Dije, ok, va, ¿qué me está enseñando esta lección? Órale. Y ahí empecé a crecer. Entonces, sí, 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 creo que está increíble. Mi maestro fue el fútbol. Ha sido mi escuela de vida. Así que, bueno, pues súper interesante. No, de hecho, el fútbol marcó tu vida, ¿no? En tus inicios, o sea, ser campeón con la selección mexicana en Perú. ¿2015? 2005. 2005. Ahí, fíjate, el fútbol, como te dije hace rato, fue mi escuela de vida. Porque, pues fue mi primaria, mi secundaria, mi prepa, mi universidad, mi preparación para lo que hoy hago. ¿Por qué? Porque el fútbol sí forma personas. El deporte forma personas, te da muchos principios, muchos valores. Te hace un ser disciplinado, constante, perseverante, resiliente. Y todo eso lo aplico en mi vida diaria. El primer punto de quiebre que tuve en mi vida fue precisamente en el 2005, con la selección. Yo fui el jugador con más convocatorias en la sub-14, porque para, a ver, aquí la gente no sabe todo el proceso que tuvimos como selección. Para llegar a la sub-17, en el 2005, nos concentramos tres años antes, desde que teníamos 14 años. Entonces, imagínate, mi infancia, yo no tuve fiestas de 15 años, yo no tuve salidas. Yo solamente era fútbol, escuela, entrenar, y los fines de semana concentración con la selección o partido con mi equipo. Nos concentramos durante tres años con Chucho Ramírez, donde él nos trabajó, no solamente el físico, sino mentalmente. Nos hacía visualizaciones y nos dijo, tenemos que creer que México va a ser campeón. Ustedes van a ser el cambio de México. Así, amigo, durante tres años. Cada semana nos concentrábamos y eran entrenamientos mentales. Chucho Ramírez, la verdad, hizo un gran trabajo. Y yo siempre lo dije, México fue campeón. Ya era campeón antes de subirse a ese avión para ir a Perú. Y mi primer punto de quiebra, amigo, viene ahí. Yo fui el jugador más viejo, con más convocatorias. Desde el día uno hasta el último día. Y el último día, prácticamente, me bajan del avión junto con Chucharrito. Y no voy al Mundial. Pero yo siempre digo que soy campeón del mundo porque yo soy parte de ese proceso. Yo fui parte de ese proceso. Y al final, bueno, las decisiones y los intereses de ese momento, de selecciones y equipos, fueron otros. El Puebla había descendido justamente ese año. Yo estaba en el Puebla. Y, pues, no me tocó ir al Mundial. Después de ser el jugador con más convocatorias en esa selección. Pero, bueno, ese proceso fue increíble, amigo. Ahí fue donde mi mindset prácticamente cambió. ¿Al Chicharrito también lo bajaron? Sí, al Chicharrito tampoco fue al Mundial. Así fue. Entonces, ese fue mi primer punto de quiebra. Imagínate, esos tres años concentrados. Trabajando para ir con un objetivo. Y te bajan del avión sin ninguna explicación. ¿Y por qué te bajan? Por temas de intereses en ese momento. La mayoría de los jugadores eran de Atlas y Chivas. El director de la federación era Alberto de la Torre. Y el director de Atlas y de Chivas eran los hermanos. Y hubo muchos intereses ahí de por medio. Que hoy entiendo, ¿no? Y con el pasar de los años dices, pero no pasa nada. Ese fue mi primer punto de quiebre. ¿Y por qué digo que fue un punto de quiebre? Porque fue un putazo, amigo. Fue un madrazo emocional donde me hizo cuestionarme si realmente era bueno para lo que hacía. Llego a mi equipo, al Puebla. Y yo ya no, o sea, fue un madrazo emocional. Y ver el Mundial por televisión con mi familia, yo no lo quería ni ver. Yo lloraba. Y cuando vi la final contra Brasil, eran emociones encontradas. Pero yo dije, yo voy a volver a hacer esto. Yo voy a volver a jugar. Se le la boca, me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y bueno, de ahí, en unas giras con la selección, me vio el Barcelona. Y de ahí me voy a Barcelona. Me compré el Barcelona por dos años. Y fue una experiencia. Ahí comienza otra, una nueva aventura. Esta aventura europea. A los 18 años me voy a Barcelona. Al mejor equipo del mundo. Estuve con el Barça B, dos años. Con Pedrito, Busquets, Jeffrey, Mboyan. Fue mi trabajador, Pep Guardiola, los últimos seis meses. De ahí me voy a Italia. Y bueno, empieza toda una aventura. Que también hay puntos de quiebra en cada etapa, ¿no? Malas decisiones. Representantes que llegan y te pintan el color de rosa. El mundo del color de rosa. Y te bajan las estrellas. Y uno joven, inocente, digamos, en este mundo, pues es medio complicado. Confías en personas, te engañan y todo. Entonces también ahí hay puntos de quiebre que tuve y que fui aprendiendo. Cuando llego a Italia, en el primer partido, me rompo el hombro. Estoy parado dos años, dos cirugías. Con 21 años era mi mejor contrato. Víber a las Olimpiadas, a Londres, donde México fue campeón. Iba a ir como segundo, tercer portero con corona. Estaba joven y me rompo el hombro. Todo se cae. Y fue un punto de quiebre. Ese momento para mí fue el que más marcó. Más allá de estar en Barcelona, que fue una experiencia increíble. Compartir con jugadores de esa talla. Yo tomo una mala decisión. A mí el Barcelona me quería renovar por dos años más. Y un representante me pinta lo que dije hace rato. Me da un súper contrato en Suiza con un equipo. Llego y no había nada. Y él había cobrado. Me saca del Barcelona. Cobró y nunca más lo volví a ver. Me quedo sin equipo. Y ahí fue como cuando me voy a Italia. Llego a Italia. O sea, tú te vas a Barcelona. Estás dos años. Dos años. Platícame un poquito antes de que me digas la verdad que se pasaron. Pero, ¿cómo funciona el tema de los representantes? O sea, ¿por qué es que te timó? Y he escuchado mucho eso que el representante. ¿Cómo funciona ese ecosistema? Híjole, amigo. Un entrenador me dijo una vez, en el mundo hay mucha hipocresía. Pero en el fútbol, creo que como en el fútbol no hay dos. Es un mundo muy complicado. Yo cuando llego a Barcelona, a mí me lleva una persona de Andorra, un español. Y cuando yo llego allá, se acerca un mexicano. Porque estaba Márquez, estaba Giovanni. Se acerca el representante de ellos conmigo. No voy a mencionar el nombre. Y me ofrece firmar con él. Y yo, muy honesto, le dije, mira, cuando yo te busqué, no me pelaste. Y a mí la persona que me trajo aquí fue ella. Entonces, creo que lo más correcto es que yo esté con él. Acabe mi año y después me voy contigo. Pero lo hago para que veas lo derecho que soy. Me estoy siendo honesto a mí mismo y a la persona que confió en mí. Pero en un año, esto mismo es contigo. Brother, se cerró muchísimas cosas. Se enojó, no me volvieron a pelar más. Ellos. Y hoy, con más años, digo, hubiera, quizá me hubiera ido con él. Y quizá otra historia hubiera sido, ¿no? Y dejar un poco atrás el lado, bueno, no, sabes que yo respeto a la persona que me trajo. Fue él y soy honesto. No, brother, yo hubiera visto por mis intereses también. Pero bueno, uno aprende de eso. Y esta misma persona con la que yo firmo, después me quiere llevar a Suiza, a Melinsona. Y con un supercontrato. Sí. Cuando el Barcelona me quería renovar. Pero las renovaciones salían en un mes con el Barcelona. Y yo, pues confié, el equipo iba a estar en UEFA. Dije, va, pues es una buena oportunidad, buen billete, vamos a jugar. Y decido irme. Le dijiste que no al Barcelona, amigo. En las épocas doradas. En las épocas doradas, amigo. Pero esas son las decisiones que uno toma y de las cuales uno aprende. Me dejé llevar por lo que me dijeron que iba a pasar allá y todo. Y yo tomé una mala decisión. La cual fue otro golpe muy duro. Porque cuando llego allá, el presidente que había hecho el trato con mi representante, lo corren y ponen a otro. Entonces, el que llega, dice, no, pues yo no te traje, tú no eres gente mía, chao. Y cuando me doy cuenta, me quedo como el perro de las dos tortas. Sin un contrato y sin nada. Y cuando hablo al Barcelona, me dicen, ya no se puede hacer nada. Entonces, fue un golpe también, una mala decisión mía también por golpear. Otra mala decisión. Pero bueno, eso me enseñó también a pensar en mí, bro. Y a tener paciencia. ¿Y sin equipo, qué hiciste? Sin equipo, de ahí me voy a, como era todavía proceso para fichar, me voy a Argentina a entrenar. Estuve con Boca dos meses y de ahí me voy a Italia con el Vicenza. Ok. Feliz en mi tierra porque somos italianos. Con el Vicenza en la Serie B, un gran equipo. Peretemporada, arranco el torneo, primer partido, hombro roto. Y te voy a platicar esta historia porque en mi conferencia la cuento. Ese momento fue el que cambió mi vida. Una salida. Ok. Una pelota filtrada al área. Salgo por él, por la pelota. Y el delantero de ellos, yo pensé que me iba a brincar. Nunca se frenó. Me deja el pie. Y cuando veo la repetición en cámara lenta, él me cae encima. Giramos y yo no alcanzo a sacar el hombro y el hombro me da todo el giro. Fue una luxación acromocleadicular de quinto grado, expuesta. Y del último que me acuerdo fue cuando yo me levanto, yo sentí una presión en el hombro. Pero no sabía que era una lesión. Yo pensaba que era un compañero que me estaba agarrando el hombro y como que, hey, calma. En ese momento hablaba todavía poco italiano. Y cuando yo me levanto, veo al árbitro y le digo, hey. Y cuando él voltea a verme, veo como su cara de espanto. Y ahí fue donde yo entro en conciencia y hago así. Y lo último que vi fue todo rojo así. Y ahí perdí el conocimiento. Cuando me despierto, ya estoy en el hospital, operado todo. Me toca la mala suerte que me operan mal. Y a los seis meses me tengo que volver a operar. Pero ahí empieza todo un proceso de aprendizaje porque cuando estás bien, amigo, todo el mundo te quiere. Todo el mundo te habla. Me hablaron para la selección, en Londres, esto, en lo otro. Me hablaron de la Azteca, Televisa, todo el mundo. Los representantes. Tenía marca Puma, todo. Todo estaba padre. Y esto, ¿qué me enseñó? A verle la doble cara a la moneda. Cuando estás bien, todo es color. Te roce cuando estás mal. Todo el mundo te da la espalda. Me dieron la espalda todos. El representante me dejó de hablar. Me quitaron las marcas. ¿Por qué? Porque me operé. Y un jugador que no está activo, pues, es un pasivo para la empresa. Me convertí en un pasivo para la empresa. Compran otro portero. Decime, ese portero la rompe. Yo a los seis meses me tengo que volver a operar. Me querían resentir mi contrato. Y dije, no, güey. Páganme mi contrato o mándame un equipo a préstamo. Me tiene que volver a operar. A los seis meses yo no tenía ni el 30% de movilidad. Y en donde yo hice mi rehabilitación, gracias a ella, que era mi terapeuta, me dice, mira, ¿tú quieres volver a jugar fútbol? Digo, sí. Digo, sí, así no vas a poder. Te voy a llevar a Roma con Dillá, como que es el que opera a todos los tenistas. Esto está mal, amigo. Entonces, hablo con el equipo. Me tengo que volver a operar. Me quieren resentir el contrato. Todo mal, todo mal. Yo decido operarme otra vez. Otros seis meses. Yo firmé por dos años mi contrato. Me aventé los dos años prácticamente en rehabilitación. Pero para mí fue mágico porque llegar a mi casa y encontrarme entre cuatro paredes... ¿Mágico, amigo? ¿Fue qué? Fue mágico porque en ese momento subí 12 kilos de peso, depresivo, dolor, encima me accidenté. O sea, todo mal. Cuando todo, todo, todo mal, todo viene como una cascada. El equipo me creó recibió el contrato. Me separaron del equipo. Ya no me dejaban entrar con el equipo para cansarme y que yo dijera, ¿sabes qué? Sí, te reciendo, págame un mes y me voy. ¿Pero por qué digo que fue mágico? Porque dejé de hacerme esa pregunta que te comenté hace rato. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El Mundial. Tomo la mala decisión en Barcelona. Me voy para acá. Ahora vengo acá y vuelvo a jugar. Vuelven a salir cosas y el primer partido me rompo el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toqué relaciones. Perdón. Todas las religiones. Todo, 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 amigo. Busqué respuestas en todos lados. Y un día llego a mi casa y esto lo comento también en mis conferencias porque es un punto creo que importante. Creo que la depresión es una enfermedad muy silenciosa y no te das cuenta hasta que hasta que pasa por tu mente lo peor. Yo tenía todo y ahí hablo de un vacío. Tenía todo, dinero, un buen coche, mujeres, porque ahí te buscan, amigos. Me compraba todo. Yo no me daba cuenta que llenaba vacíos comprándome cosas. Y no cositas de dos pesos, amigo. Tenía todo. Pero hice lo que quise y llegaba a mi casa y veía cajas de cosas, de zapatos y todo. Y decía, pero no estoy feliz. No me llena nada. Y un día llego a mi casa, me encuentro entre cuatro paredes y digo, pensando en suicidio, yo me quería suicidar. Imagínate cómo me sentía tan vacío, amigo, que estaba yo mal. Y ese día cambió mi vida porque dije, lo más fácil es tomar esta decisión y lo más difícil es poner el pecho a las balas y decir, me voy a levantar. No sé qué va a hacer de mí. No sé para qué otra cosa soy bueno. ¿Qué otra cosa hace Silveo Roque si no hace atajar balones? Ahí empezó un cambio en mi vida porque dos años sin jugar, ¿quién te va a contratar? Y estaba yo joven, amigo, tenía 22 años, casi 23, pero dos años sin jugar, sin actividad. Si cobraba tanto, dije, no sé qué va a pasar en mi vida, pero ¿para qué otras cosas soy bueno? Y me empecé a preparar. Dije, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Empecé a entrenar, empecé a ponerme bien físicamente otra vez, pensando que cuando acabara mi contrato poder tener una mejor oportunidad. Pero ahí cambió mi vida. Por eso digo que fue mágico porque de lo peor me recuperé a mí mismo. ¿Cómo es ese sentimiento? A mí me pasó en circunstancias muy distintas que los amigos, los representantes, la tele, todo lo que parece ser que tenemos seguro se aleja. ¿Cómo se siente el sentirte, digamos, solo? Hoy te puedo decir que la soledad para mí es un área de oportunidad increíble para crecer. En ese momento, amigo, era miedo. En ese momento, amigo, me hizo cuestionarme quién era y realmente cómo funciona esto, porque estás acostumbrado a que todo está bien, a que todo el mundo te habla, están las marcas, está esto, el otro, y no entiendes cómo funcionan las cosas. Al menos yo, a esa edad, inocente y todo, creo que no me daba cuenta. Cuando pasa todo esto y estos me hacen así, te quedas solo completamente a mí. Solo completamente entré en depresión. Aparte, en un país que si es mi tierra, por sangre también, por parte de mi familia, pues estás solo y no conoces a personas más que a tus compañeros en el equipo y vas haciendo tus amistades. Y a mí, los que me salvaron también fue Sonny y Salvatore, dueños de un restaurante que yo iba todos los días a comer ahí y se abrieron mi familia. Entonces, cuando yo no estaba bien, me iba a trabajar con ellos, yo servía las cervezas, me abrieron las puertas de su familia y para mí ellos me salvaron. Y siempre he tenido gente mágica a todos los lugares a los que he ido. Siempre he conocido a alguien, no sé si Dios o alguien, pero siempre te manda a alguien que te va a dar una mano. Muchos se preguntarán, uff, te viste 12 años en Europa y todo, conoces mucha gente. Sí, amigo, conozco mucha gente, pero somos nómadas. ¿Me entiendes? Sí. Vas a un lugar, conoces a tu entorno, a los jugadores y ahí empiezas a hacer tus relaciones y tus amistades. Pero de repente, oye, al año que viene te vas a otro país y pues te vas a otro país y es volver a empezar en cada país. Entonces, somos personas nómadas y somos solitarios. Yo fui un tipo muy solo también. Conozco mucha gente, pero siempre fui mi solida de yo. Siempre yo y yo y yo y yo conmigo y hacia mi entorno. Y esas personas, Sonny y Salvatore, para mí fueron mágicos. En Italia, para mí el partí de aguas más grande en mi carrera fue en Italia, cuando me rompo el hombro. Y cuando empecé toda esa transformación de, ¿quién es Silberio Roque si no ataja más balones? Porque después de estos dos años, no sé si voy a tener equipo. Y si agarro equipo, no sé a dónde me voy a ir y cuánto me van a pagar. Y voy a tener que volver a empezar de cero, porque dos años sin jugar voy a llegar a un partido, a un equipo nuevo, quizá a otro país nuevo. Y voy a ser el extranjero, que no ha jugado en dos años, el portero, y que se tiene que volver a ganar un lugar. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo llego a Colombia, yo pensaba que después de toda la experiencia que traía y todo, pues iba yo a llegar a ser titular. Y cuando llego a Colombia, soy extranjero, y había tres porteros más. Y no es por nada, pero de esos tres porteros, el mejor era yo, aunque no hubiera jugado dos años. Imagínate, yo ya como venía motivado y con todas las ganas de dos años parado, de toda la, perdón la palabra, de toda la mierda que ya había yo vivido, el accidente, el infortunio, que te querían rescindir, toqué fondo. Yo ya me había recuperado, amigo, y cuando yo llego, llegué hecho una bestia. Dije, de acá soy. Y empecé a entrenar, pretemporada, pum, pam, pam. Todos mis compañeros, es que eres el mejor, tú vas a jugar, tú vas a ser el arquero titular. Y pasaban los días, y mi contrato no llegaba, y mi contrato no llegaba, y mi contrato no llegaba. Hasta una semana antes de empezar el torneo, hablo con el técnico. Y digo, oye, con todo respeto, llevo dos meses ganando mi lugar. Y de los tres arqueros que tienes, cuatro, el mejor soy yo, y lo sabes. Si no juego este torneo, llevo dos años sin jugar, si yo no juego un torneo más, el año que viene, yo ya me guardo, tengo que, chao, adiós fútbol, porque ya tengo 24 años sin jugar, dos años, más este año ya son tres, ¿a dónde voy a ir? Dijo, mira, Silverio, tienes toda la razón. El mejor arquero que tengo sin duda eres tú, pero eres extranjero. Y antes de meter un arquero extranjero y pelearme el descenso, prefiero meter un delantero extranjero que me haga goles. Entonces, no vas a jugar. ¿Te imaginas ese madrazo? Tú escuchas mi historia, amigo, y dices, este cabrón, de peor en peor. Pues no sé, amigo, ya no me, te lo juro. Dije, wow, ¿qué hago? Pues, ¿sabes qué, amigo? Enojado, agarré, quizá mal o bien, no sé. Dije, Mister, mucho gusto, muy buenas tardes, chao, chao, agarré mis cosas, fui a hablar a la directiva y dije, yo me voy. Agarré mis cosas y me regresé para México. Allí en Colombia conocí a Ricardo Osorio, que fue técnico de la selección también, cuando agarró aquí en Puebla. Sí. Y él me dijo, oye, se interesó por mí, todo esto, el otro, me encanta, pum, bah. Entonces yo sabía que él ya estaba en Puebla. Me fui a entrenar con él un rato a Puebla, el torneo ya había empezado, para mantenerme en ritmo. Y de ahí fue como me empiezo a entrenar y me voy a Uruguay. Entonces esa fue la decisión que tomo. Llevo a Uruguay, y también es otra historia un poco, un poquito chistosa y divertida. Porque empiezo a mandar mails a representantes, contactos, mensajes, oye, acá estoy, estoy listo, esto, lo otro. Yo viví en Mérida, ahí yo ya me he ido con mi mujer a Mérida, había dejado ya el fútbol, habían pasado casi un año. Y una noche, cuando gana el América al Cruz Azul, que mete el gol, creo que muy Muñoz, de cabeza al Cruz Azul. Yo me pongo a llorar y le digo a mi esposa, a mi exesposa en ese momento, yo quiero eso. Llevo una vida de eso, con muchas cosas, pero yo me merezco algo así. Creo que ya lo aprendí, creo que ya lo viví. ¿Por qué? Ella se volteó y me dijo, vuélvelo a intentar. Y dije, corazón, tengo un año sin jugar. Siempre estuve bien físicamente porque eso siempre es algo mío. Nunca sabes cuándo va a brincar la ley del amigo. Tienes que estar preparado en todos los aspectos. Entonces, siempre físicamente salí a correr, entrenar. Al día siguiente de esa noche, recibo una llamada, un amigo mío argentino. ¿Qué pasa, boludo? ¿Cómo está vos? Le digo, ¿Kilis? Me dice, Bo, tengo una oportunidad para ir a Uruguay. Hay que viajar lo más pronto posible. Dije, guay, ¿cuándo viajamos? Dice, solamente una cosa, aquí no hay mucho billete, hay que pagar los boletos. Dije, bueno, va, déjame ver cómo le hago. Oye, ¿es seguro? Seguro, bro, vámonos. Algo con mi esposa. Pasamos la tarjeta de crédito, compré el de él y mío. Le dije, bueno, vámonos, me la voy a volver a jugar. Estoy entero, en mí no va a quedar. Voy a aprovechar este año a ir a Uruguay, voy a hacer bien las cosas para irme otra vez a Europa y volver a agarrar. Llegamos a Uruguay, vamos con el equipo. Nos sentamos con el presidente y lo primero que me piden es dinero. ¿Cómo? Llego con el presidente y me piden dinero. Me levanté, le dije, ¿sabes qué? Vamos, no, no, con permiso, mucho gusto, chao. No, ok. Kilis, que era mi amigo, que era el representante, me dice, no, Silberio, espérate. Dije, no, güey. Tú a mí no me dijiste eso. Tú me dijiste que aquí estaban buscando un arquero. Y yo vine y parqué los boletos, el tuyo y el mío. Así que, vámonos. Cerré la puerta, azoté. No voy a decir el nombre del club. Mi viaje de retorno yo lo había dejado abierto. Dije, bueno, me voy a quedar 15 días. Si en 15 días no sale nada, yo cuelgo los botines y había quedado como una experiencia y me regreso a casa y pues a seguir trabajando. Era invierno, un frío tremendo. Compramos balones, como 6, 7 balones y nos íbamos a entrenar a la playa. Había porterías en la playa. Él me pateaba, yo me aventaba. Y iba a cada club a tocar puertas. Uruguay es un país muy chiquito y él conocía todos los clubes. Y fuimos a tocar puertas. A los de la Nacional B, también que eran en segunda división. Dije, ya estoy acá, no tengo nada que perder. No, pues que no había oportunidad. El torneo empezaba en un mes, estaban ya todos los equipos en pretemporada. Pasaron esos 15 días. Y el último día, antes de yo tomar ya la decisión para irme, me fui al centro comercial, en un café. Saqué mi computadora, era en Skype para hablar con mi mujer. Y explicarle que ya me iba yo a regresar y todo lo que haya pasado. Y había una mesa con gente trajeada, ¿no? Se me acerca una persona de ellos y me dice, ¿vos sos jugador? Y digo, sí, ¿cómo sabes? Tenés toda la facha. Venite, venite. Me sentó en la mesa con los directivos del Nacional de Montevideo, de los equipos más grandes en Uruguay, junto con Peñarol. Les prestejé un poquito mi historia, mi trayectoria. Y este era el representante. Uno de los mejores representantes en Uruguay. Me dijo, mira, no te conocemos, pero ya te checamos en internet y todo. Y pues, si eso es, quiere decir que eres bueno. Está complicado porque faltan 15 días para que empiece el torneo. Pero déjanos tu número y vemos que puede salir. Siempre hay cositas que pueden pasar. Eso fue todo, amigo. Me fui a la casa. Y esa noche estábamos durmiendo en casa de los abuelitos de él. Porque él era uruguayo, en Piedras Negras. O sea, un lugar. Y yo le digo, tranquilo, algo va a pasar. Calma, no perdamos la fe. Y yo esa noche bien me acuerdo. Dije, Señor, Dios, lo que sea, si existas, dame la oportunidad de volver a ser lo que amo en esta vida. Una vez. Que el mismo que son amistosos, que son nada más. Corte A, esa misma noche, suena el teléfono a las 7 de la mañana. Era el Boca, el representante. Silverio, ¿tienes guantes? Le dije, tengo todo. Tienes que estar a las 10 de la mañana en la cancha de Liverpool de Montevideo. Porque el arquero se rompió la mano. Y te vendí como el mejor. Ya le dije al técnico que tú eres, que estás en ritmo, que estás en todo. Vas a ir a jugar. Tienes que estar a las 10 de la mañana. Ok. Eran las 7. Vuelvo al teléfono y digo. Vamos. Fuimos al estadio, amigo. El mejor partido de mi vida. Yo no había jugado en un año. Me puse los guantes, me presentaron con los jugadores, el técnico. El campo era una alfombrita hermosa. Jugamos 4 tiempos de 30 minutos. El mejor partido de mi vida, amigo. Ahí me gané a los hinchas. Había poca gente, porque como era partido de pretemporada. Pero fue el mejor partido de mi vida. A los dos días estaba firmando mi contrato con Atlético Cerro, en Uruguay. Y por eso tengo este tatuaje. Tengo aquí un reloj que dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el tatuaje? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Te lo voy a enseñar. A ver. Porque todos mis tatuajes son historias de vida. Sí. Todos los he diseñado yo por cosas que he vivido. Es este. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 1 de septiembre del 2013 a las 3 y media. Y en vez de marca le puse Jesús. Fue una frase que me marcó muchísimo. Porque para mí firmar un contrato después de dos años y medio, casi tres, que tenía sin jugar. Y llegar a jugar un partido amistoso, que era mi prueba, donde me iban a ver si realmente estaba yo preparado para ser el arquero de este equipo. Yo me puse los guantes y dije, estoy preparado para esto. Mi cuerpo se sabe mover. No tendrá ritmo ni nada, pero a mí hubiese mi mejor partido. Y para mí fue como firmarlo nuevamente con el Barcelona. Y decir, tengo una nueva oportunidad. Y lo voy a disfrutar al máximo. Y fue un año padrísimo, padrísimo, que me formó porque no es lo mismo jugar. O sea, el fútbol es lo mismo en todos lados, pero jugar en Uruguay, amigo, la presión, la presión es diferente. Ahí sí te linchan, ahí sí es duro. Pero para mí fue mágico. Y mi primer partido fue contra, ya oficial, contra River Plate de Montevideo. Perdimos 4-3. Y dirás, puta, te clavaron 4, pero tapé como 20 y éramos un hombre menos. Atajé un penalty. Y ahí fue donde me ganó la hinchada. La hinchada de Atlético Cerro es de las más duras. De las más duras, amigo. Y ese día salí, después de haber recibido 4 goles, pero salí como el héroe. Y fue algo muy padre porque nada más de recordarlo es como, wow, se lo pedí, ¿no? O sea, dame la oportunidad de hacer una vez más para lo que soy bueno. Y ahí empieza nuevamente una historia. Firmo un año. Ahí, y el último partido. El que escucha mi historia decir, este güey es un drama completo. Pero es que es un drama, cabrón. El último partido. Yo en Barcelona, me dan un pelotazo entrando con el primer equipo, haciendo centro y remate. Entonces, Eto remata y nos dice el técnico, no salgan arqueros, ¿no? Centro y remate, te la tiran acá, pues yo salgo por ella, ¿no? No voy a dejar que me rematen a 3 metros, me van a reventar la cara. Entonces, pues no salgas, cabrón. Se entran, voy por ella y digo, no salgas. Recupero puerta y Eto la prende así, de aire. ¡Pum! Me dan un pelotazo en los testículos. Me generó un tumor en el epididimo de agua, un quiste de agua, que año con agua, año con año, me fue creciendo. Y nunca me quise operar porque no quise parar. Cuando me rompo el hombro en Italia, mi papá me dijo, ¡Pérate! Y le dije, no, no quiero saber de cirugías ya. No, nada más no quiero que me toquen el... Exactamente. Y yo jugaba, durante años jugué con suspensorio. Con un suspensorio como los de la UFC, el calzón situé ese y con un plástico que me protegía. Después de 11 años que lo tuve, eso fue en el 2006. Cuando llegó a Uruguay fue en el 2013. Ya llevaba 7 años. Ya me había crecido, ya me dolía. Ya entrenar era un dolor. El caminar, al sentarme para cruzar las piernas, ya era un dolor también. Yo ya tomaba un analgésico para entrenar porque todas las caídas, pues... ¡Ah! Y ya me dolía. Y el último partido... Nada más de acordarme, digo... Estábamos en la concentración. Yo siempre tenía un suspensorio conmigo y uno en el equipo que tenía el utilero. A mí se me olvida en el hotel. Y dijo, no importa. Me pongo el que tiene el toto en la utilería. ¿Un suspensorio literal? No los conozco. ¿Es como qué? Es una faja que te protege los testículos y tiene un plástico. Tiene una bolsita para poner un plástico como una... Esto. Ajá. Entonces, el pene y los testículos quedan acá y esto impide que te pegue. Ah. Entonces, cualquier balonazo está protegido. Como los que usan los beisbolistas o los catchers. ¿Y todos los porteros en teoría lo usan o no? No. No, no. Nadie lo usa. Yo lo usaba para protegerme. Sobre todo, en todas las salidas que sales expuesto y todo, usted está todo expuesto. Y a mí ya me dolía. Ese último partido, llego al estadio y pues mi suspensorio nunca estuvo. Nunca dije, bueno, nunca me han pegado. Chao. Ya está. Salgo a jugar. Íbamos ganando 2-1. Y fue en la cancha de Liverpool de Montevideo. Fíjate cómo son las cosas. La cancha en la cual yo me gano mi lugar en un equipo de pretemporada, cierro el torneo jugando, peleándome el descenso. El equipo que perdía se iba a la B. Ganamos 2-1. Faltando 5 minutos, pelotas filtradas, salgo a chico, hago un cristo. Este tipo le pega con todo. Y acá, no me acuerdo de nada, amigo. Vomité, vomité. De lo que me acuerdo es que me quitaban los guantes para ponérselo a otro compañero porque ya no había ni cambios. Faltaban 5 o 4 minutos para que acabara el partido. Me llevan al doctor y pues el quiste se me había reventado. Se me reventó el quiste y ya te imaginarás. el equipo pues me dijo, Silverio, te tienes que operar. Le dije, mira, voy a ir a México a operarme y regreso. Me dice, no, o sea, no te vamos a renovar, no vamos a gastar dinero. Entonces dije, wow. Y en ese momento me acordé y dije, está bien, yo te pedí, déjame hacer aunque sea una vez más lo que me gusta hacer. Gracias. Acabó mi contrato, me voy a México y me opero. Me operé el tumor y bueno, de ahí todavía no acaba la historia. Sí. Me dijeron, en un año no puedes jugar. Entonces, ¿qué hago? Habíamos abierto un restaurante, empecé a estudiar, empecé a prepararme, dije, ya no quiero jugar más fútbol, pero todavía la historia no acababa. Todavía tenía más que hacer en el fútbol. Ahí en el... O sea, tú en ese momento dijiste, ya me voy a retirar del fútbol. Sí, sí, porque ya un año más sin jugar, el doctor me dijo, mira, estos mínimos son 10 meses, porque es una zona muy delicada y yo a los 7 meses... No te vuelven a pegar. Claro, yo a los 7 meses ya estaba jugando otra vez, ya estaba entrenándome otra vez y empecé a trabajar mi cabeza, empecé a estudiar, empecé a prepararme, tomar cursos, de todo, amigo, porque yo jugué fútbol toda mi vida y estaba acostumbrado a entrenar dos días, dos horas al día, cobrar tanto y estar en casa descansando tranquilo. ¿Eras futbolista? Sí, por eso también aquí hay una historia también de... de educación financiera. Yo crecí sin educación financiera también. Yo gané mucho dinero y hace rato yo te lo dije, toca el cielo muy rápido, pero no me di cuenta. Yo pensaba que el próximo contrato iba a volver a cobrar lo mismo y ahí me iba yo a recuperar. No es cierto. Muy común en los futbolistas. Cada vez fue menos y menos y menos y yo estaba acostumbrado a gastar, a gastar, a gastar a una vida y cuando me di cuenta el dinero se acabó y ahora cómo se hace? Y ahora cómo lo hago? Sí. Y cuando yo tomo la decisión de retirarme realmente empiezo una nueva etapa y digo ¿y qué es una factura? ¿y cómo se hace una factura? ¿y cómo funciona en la empresa? Fue un madrazo. Fue un madrazo, pero mi último equipo en España que fue en Gibraltar que me voy a jugar pero prácticamente más allá de irme a jugar fue irme a preparar porque yo también venía de un proceso de una separación, de divorcio, de no ver a mis hijos y me fui a preparar. Tome cursos en bienes raíces, en cash flow, en todo esto de cómo funciona esto, cómo abrir una empresa y tanto fue que me enganché con eso que dije no quiero más jugar fútbol. Tengo dos hijos en México, no los he visto hace casi un año. Bah. Y justo me toca el terremoto del 2017, se corta la señal durante dos días, yo veía las imágenes de cómo sacaban niños de la escuela, yo no sabía nada de mi familia ni de mis hijos, dije no quiero más. Rescindí mi contrato, vamos que Silveira y aparte nos estaba yendo bien en el equipo. Íbamos a jugar, íbamos a entrar al repechaje de UEFA pero a mí no me importaba nada, yo quería trabajar, quería hacer otras cosas, el fútbol ya no me llenaba ni emocionalmente ni económicamente, ya ir a entrenar ya era un ya era un estrés constante, ya no me aguantaba el técnico, ¿me entiendes? Que se hacía chistoso, que ahí llegaba yo y nomás lo escuchaba yo hablar y decía ahí me di cuenta que ya no quería jugar y ese es el momento en el que dije prefiero retirarme así y empezar una vida nueva y aprender, poner en práctica todo lo aprendido en una nueva etapa de mi vida y hacer las cosas y así fue como fui llego a México abro una empresa con todo lo que había aprendido compro una casa bajo un crédito compro maquinaria con unas cosas con unas estrategias que hice de todo lo que aprendí hice mi equipo y me cambia la vida me hablan para Reto 4 Elementos a la televisión un giro de 90 grados que nunca me imaginé me fue muy bien y de ahí empecé una nueva etapa ya llevo 6 realities hoy estoy estudiando actuación y conducción próximamente espero darles una buena noticia que me van a ver ahí en otro en otro reality y en otra área como conductor así que pues muy contento amigo pues muy contento y también dentro de estos realities ha habido infortunios ha habido lesiones ha habido operaciones y aquí voy con todo esto no te cuento mi historia para que digas puta este cabrón es una víctima o ha tenido una vida no a que todos tenemos una historia todos tenemos una vida todos hemos pasado puntos de quiebre ya sea en el deporte en el trabajo con la familia con los hijos pérdidas familiares como sea y que nunca se van a acabar y que la vida no es fácil y el que diga que la vida es fácil para mí está mintiendo la vida es y la vida el sol sigue saliendo la noche sigue llegando y te tienes que levantar y tienes que aprender los mensajes o las lecciones que te están dando esos siglos esas etapas en tu vida para crecer porque no sabes el día de mañana que va a llegar pues si yo veo hacia atrás amigo y digo gracias porque gracias a este punto de quiebre que tuve acá me levanté y vine acá y gracias a que me pasó esto acá me levanté y vine acá y gracias a que aquí me rompí aprendí todo esto y hoy soy un hoy puedo decir que soy un mejor ser humano hoy puedo decir que tomo mejores decisiones hoy puedo decir que soy una mejor pareja hoy puedo decir que soy un gran portero pero no dentro del campo sino también en la vida y creo que esa esa analogía creo que te la platiqué en alguna ocasión la analogía de la vida y del fútbol y de la portería yo te preguntaba que si era divertido ser portero porque no hay como mucha acción o como se vive ser portero me platicaste esa analogía amigo yo siempre digo a todos a que nos gusta el fútbol sí a mí me gusta el fútbol y para ti la posición más importante en el fútbol cuál es el delantero es lo que más me gusta los que meten los goles totalmente todo el mundo va a decir lo mismo pero yo te voy a explicar por qué la posición más importante en el fútbol es la de la portería el portero amigo es un ser solitario festeja solo y sufre solo siempre estamos tomando decisiones siempre estamos tomando riesgos salvo o no salvo juego adelantado cuando tomas decisiones en un córner voy por él y si dudas tantito ya saliste a destiempo ya te clavaron el gol tienes que ser una persona muy resiliente tienes que aprender a convivir con el error constantemente tienes que saber dejar el pasado atrás y levantarte y seguir ¿por qué? porque la seguridad empieza atrás amigo tú quieres tener un equipo campeón empieza por tener un buen portero y esto no te lo digo yo tú veros en el fútbol cuando un equipo tiene un buen portero cuando los jugadores saben que tienen la portería cubierta el equipo sale a buscar el gol el portero les ha hecho amigo la seguridad empieza atrás pero cuando tú tienes un equipo con un portero inseguro el equipo ¿qué hace? se tira para atrás para que no le tiren porque están temblando porque saben que su barquero pues no da una entonces la seguridad empieza atrás si tú le das seguridad a tu cuerpo técnico a tu director técnico a tus jugadores de que la casa está cubierta ellos van a salir a atacar y a buscar el gol el portero es el que pone el cuerpo y todo lo que tenga que poner cuando tú te equivocas el portero es el que cubre los errores de todos pero atrás de mí amigo no hay nadie más que una red sí y puedo tener 89 minutos siendo el mejor y el último minuto me como un gol un gol y soy el más tonto y todo el mundo se va a acordar del error que tuve y no de las atajadas que tuve entonces seres muy resilientes y hoy en la vida soy portero para dos personitas para tres personitas que son mis hijos yo les cubro la espalda a ellos para que salgan a vivir y hacer su vida y hacer sus propias experiencias y no las mías pero atrás va a estar papá cubriéndoles la espalda mientras esté y mientras pueda y así mismo amigo en una empresa es lo mismo hay que tomar riesgos ¿cómo? hay que bajar un crédito ¿va? hay que tomar decisiones también tengo mis porteros en la empresa el contador y el abogado que son mis porteros que me dicen oye Silberio hace falta esto oye Silberio hace falta el otro y yo salgo a buscar la chamba yo sé que si también llego a faltar que Dios no lo quiera mis papás me van a cubrir la espalda son mis porteros y al revés si ellos llegan a faltar yo voy a ser portero de mi madre ¿si me entiendes? entonces todos tenemos un portero en la vida y todos somos porteros para alguien en la vida y eso para mí me ha marcado y yo llevo esa filosofía en mi vida y es algo no es aventarte la responsabilidad de todo pero cuando tú entiendes que todos tenemos un portero en la vida y todos somos porteros para alguien en la vida está fantástico amigo tú eres un gran portero un gran portero para tu familia y para toda esta gente que trabaja contigo que es tu equipo tú eres el líder porque el portero es un gran líder pero también tienes tu portero que quizás son tus socios que te van a cubrir la espalda si tú llegas a faltar a toda la madera entonces es cierto estoy pensando mientras me hablas que los porteros más bien que los equipos que se vuelven campeones del mundo te hubieran un gran portero amigo el Madrid ¿por qué ganó? Courtois Courtois salió en su noche y atajó todo hubiera jugado 45 minutos más y Courtois hubiera sacado o hubiera seguido en su mejor noche los mejores equipos amigo se hacen con un buen portero y no necesariamente tiene que ser España Iker Casillas con Holanda me acuerdo claro no nada más tiene que ser espectacular no un buen portero no es el que más ataja un buen portero es el más sobrio quizá no es el mejor técnicamente pero es el que tiene más personalidad el que maneja mejor la presión amigo trabajar bajo presión tú sabes que es estar en un estadio con 65 mil personas pelándote el descenso te tiran las patas amigo pero si tú no tienes esa seguridad acá estoy salís al campo y dices ¿qué va a pasar? ¿quién no se equivoca? y si me equivoco ¿qué pasa? a mí me gustaba imaginarme también el lado A que era el bueno ¿qué pasa si gano? y el lado B ¿qué pasa si pierdo? y al final te das cuenta que no pasa nada ¿afecta el grito cuando te están tirando te pega como persona o logras? no creo que pasa depende de cada uno y de la personalidad de cada uno a mí en lo personal yo hacía de oídos sordos es muy chistoso tú estás en el campo y no escuchas nada ¿cómo? estás tan concentrado con tus defensas con el balón que no escuchas nada te lo juro es como enfocado en el partido cuando cuando te equivocas y tienes un error garrafal ahí empieza una lucha interna mentalmente con los arqueros y el que te diga que no es mentira amigo yo lo viví yo estuve ahí y me comí goles por querer pensar en otra jugada antes de haberla agarrado por quererme adelantar y cuando te equivocas en un estadio lleno y dices es que acabo de aventar y todo el mundo y vives a ver las reacciones y dices ahí es donde empieza ese trabajo interno y decir ya está pasado atrás la próxima ahí me compongo y la vida siempre tiene revanchas y oportunidades a los dos minutos viene una otra jugada remate pum atajas abajo y daba este error y ya está y te levantas ¿quién no se equivoca amigo? entonces cuando yo hice este cambio en mi cabeza de dejar todas las presiones afuera antes de entrar a ese rectángulo verde o antes de entrar a una junta o antes de entrar no sé ponlo en tu vida a día dejas todo atrás y es ¿quién no se equivoca? voy a intentar voy a salir a todos los centros y van a ser todos míos y voy a hacer esto salí a jugar sin presión y eran mis mejores partidos entonces para mí la cancha la portería me formó como ser humano y hoy en día lo pongo en práctica en esta nueva etapa que estoy viviendo en mi empresa con mi equipo también y transmitirle también esto a mis hijos o a toda la gente que nos escucha o en este caso aquí con nosotros en que el que tenga un amigo arquero cuídelo cuídelo porque somos leales somos derechos no te vamos a dejar solo amigo y siempre vamos a estar ahí y a pesar de que nos equivoquemos siempre nos vamos a levantar siempre siempre y yo también digo que la vida es como el fútbol y el fútbol es como la vida es un juego que hay que aprender a jugar amigo algo que te quisiera yo preguntar que se me hace muy interesante y lo digo con mucho respeto sin dañar una susceptibilidad a alguien que me pueda escuchar en Guadalajara yo jugué fútbol pero fue muy malo pero daba clases y me gustaba jugar fútbol entonces agarraba a mis mejores alumnos y los invitaba y pues siempre quedábamos campeones pero traía yo la joyita del ITESO de la UEM obviamente fútbol de fútbol 7 de fútbol 9 y de pronto había un concepto de lo que se llamaban los jugadores mercenarios que pues gente que jugó la talacha la talacha en selección mexicana y le pagaban 500, 700, 800 pesos y los veías tú decías este cabrón fue bien poderoso y velo ahorita lo veías en el club lo veías batallándole yo te veo a ti como jugaste profesional en cuantos equipos jugaste mira vamos a ponerlo en Barcelona Puebla Barcelona Vicenza Independiente de Medellín Veracruz Monos Calpes 6 equipos la lesión te retiró las circunstancias la vida no digo que digo las circunstancias fue decisión propia tú dices yo me retiro pero ahora te veo en televisión te veo con una empresa te veo te veo haciendo un cambio de mindset estudiando actuación te veo en reality shows te veo bien ¿por qué tú si estás en este punto y los demás andan jugando por 500 pesos ¿cuál es la diferencia? amigos se me echino la piel mira wow que pregunta y te voy a contestar también sin herir a nadie al cabo no dijimos no 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 pero amigo creo que todo pasa por los valores y principios que nos involucraron en casa yo vengo de una familia unida de una familia donde no tuvimos lujos ni nada pero tampoco nos faltó nada y tuve ese ejemplo de mi padre de siempre levantarse temprano de siempre lucha por lo que quieres de las cosas no son gratis tienes que tienes que pelear por ellas mi mamá siempre tuve ese amor ese cariño que que quizá no muchos tuvieron tu historia amigo ¿si me entiendes? sí entonces cuando yo llego a Europa amigo fue un cambio completamente diferente había drogas ahí la marihuana es lo más normal y muchas más cosas que cuando yo toco cuando yo toco fondo yo tuve yo no me perdí gracias a estos valores y principios que tuve en mi casa a esta educación que me inculcaron porque con dinero en un buen equipo amigo yo pude haber hecho mil cosas y quizá hoy no estaría sentado aquí contigo entonces y hace rato también te comenté el ir a tocar fondo a mí me hizo conocerme pude tomar la decisión más fácil que era no estar acá o poner el pecho a las balas y decir esto es la vida me hago responsable cuando hice ese cambio de pregunta ¿por qué a mí? ¿para qué? ¿qué tengo que aprender de esta situación? ahí empezó un cambio en mí y decir ok ¿para qué otra cosa es bueno Silberio Roque si no taja balones? y empecé a encontrar nuevos talentos amigo que tenía que no sabía que tenía y cuando tomo esta decisión de retirarme del fútbol como te comenté hace rato que me di cuenta que ya no me llenaba ni emocionalmente ni económicamente yo en México vivía una situación muy complicada me divorcié de mi esposa de 12 años con dos hijos yo ya no tenía lana amigo porque me la acabé toda la zumbaste estaba yo en depresión total entrenaba gente vendía pasteles porque he hecho de todo amigo he hecho de todo buena mentalidad te lo digo en serio mi mujer en ese momento directora del banco cobrando un billetote y yo vendiendo pasteles entrenando gente cuidando a los niños se cambiaron los papeles completamente y ahí valió mi matrimonio prácticamente de la nada me llega esta oportunidad para irme a España me pregunté cuánto me pagaban cuándo viajo y dije tal día pum llego allá a Gibraltar y más que ir a jugar fútbol amigo fue irme a preparar entré a una librería me compré tarren wigs levantamiento de capital padre rico padre pobre que lo había leído nunca lo había leído con tanta atención pum y tomé un curso en bienes raíces cómo funcionan los bienes raíces las ventas ventas este neuromarketing dije oh y empezó mi cabeza a cambiar me empecé a preparar amigo pero fue decisión propia si me entiendes porque yo dije no me voy a quedar en un entrenador no me voy a quedar no yo tengo más talentos voy a encontrar esto y ahí fue cuando tomo la decisión después del terremoto del 2017 donde digo voy a atender mi contrato voy a llegar a Puebla mi padre tiene una empresa que ha hecho voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a empezar a crecer y cuando yo empecé a cambiar mis relaciones empecé a conocer amistades empresarios porque yo soy mexicano pero cuando llegué a México era un extranjero en mi propio país porque estuve 12 años fuera llega a Puebla todos mis amigos casados otros fuera para mí fue volver a empezar pero creo que el cambio para contestar tu pregunta es las bases y cuando estás y cuando estás en la mierda perdón la palabra cuando estás ahí abajo donde no hay nadie y donde estás tú y tu oscuridad el hacerte responsable amigo te cambia el buscar libros el buscar ok empezar a estudiar yo me empecé a preparar no tomé yo acabé hasta la preparatoria y la acabé abierta hoy tengo certificaciones hice coaching porque ¿por qué hice coaching? porque nunca tuve a alguien que me dijera así se hacen las cosas yo cuando estaba en mis peores momentos amigo nadie me ayudó yo salí solito adelante yo me doy cuenta que todos necesitamos un coach todos necesitamos ir a terapia y a mí no me da pena yo te voy a comentar esto y voy a tocar este tema porque yo creo que también es importante el poder compartir y eso fue lo que cambió mi vida y ahí me invitan a la televisión me fue increíble en el reality y de ahí vente a otro y de ahí vente a otro y de ahí estudia y entré a un mundo que tampoco es fácil pero que me apasiona y me di cuenta que me gusta la conducción me de caro para estudiar conducción estoy estudiando conducción y siempre estar en preparación constante hago esto estudio esto pero yo voy y vengo a Puebla porque allá está la empresa y voy y ahorita no ha habido mucho trabajo pero estoy viendo la manera en cómo vamos a crecer estamos por empezar unos departamentos entonces todo eso me ha cambiado mi vida me ha cambiado mis amistades mis relaciones y aprendo todo el tiempo de ahora de mis socios de mis compañeros todo el tiempo estoy en constante aprendizaje y creo que eso es lo más mágico y cuando cerré el ciclo con el fútbol a mí todo el mundo me decía Evo y los que me conocen saben que Evo es mi nombre en el fútbol Evo el portero Evo Evo tú buscas en internet Evo Rocky fotos Evo cuando yo decido dejar el fútbol atrás fue una muerte amigo es una muerte digo hoy soy Silverio nunca decía mi nombre hoy soy Silverio y ahí empiezo un nuevo proceso dejé atrás ¿por qué? y voy a los que dicen que juegan en la talacha y todo nunca dejan de se quedan en eso siempre amigo se me entiendes se quedan en eso siempre tú mataste al futbolista exactamente yo me dejé morir para renacer y dicen que todo lo que muere y renace tiene vida y yo renací y después de ese renacimiento sigo jugando fútbol con mis amigos y no sabes cómo me divierto lo disfruto y voy y doy mis mejores partidos me invitaron a ir a Guadalajara y después de años sin ponérmelo todo el mundo me decía amigo estás entero parece que sigues entrando tú estás cabrón lo bien aprendido nunca se olvida pero cuando lo disfrutas es cuando se dan las cosas entonces hoy me puedo poner unos guantes y unos zapatos sin frustración hoy amigo yo no le cuento a nadie que jugó de fútbol y en el Barcelona nadie Silverio yo estoy acá cuento lo que es mi presente pero mis amigos no él jugó allá él jugó allá bueno sí hijo entonces ya es cuando sí jugué pero ahorita hago otras cosas y ya está y no cuento mucho eso porque es mi pasado y el pasado está muerto pero no lo olvido fue lo que me formó me gusta me gusta y hoy soy una versión nueva y completamente diferente y hablando del futuro hoy con esta nueva etapa de tu vida lo que estás haciendo ¿cómo te ves en 10 años? wow se me echa la piel ¿cómo me veo en 10 años? te lo voy a decir tal cual como me lo he imaginado me veo con mi familia yo soy familiar a mí me gusta tener mi pareja mis hijos mi entorno me veo realizado tengo 33 años y los 30 amigo son 10 años a los 40 nunca es tarde pero para mí los 30 ya con esta madurez que tengo y con toda la experiencia que he venido adquiriendo son años súper importantes para mí porque es donde se va a dar el crecimiento a los 43 me veo completamente estable estable y poderles compartiendo con mis hijos esas experiencias viajando disfrutando pero también siendo un buen guía para ellos y yo seguir aprendiendo seguir conociendo gente seguir conociendo más socios seguir conociendo más amigos y a qué me refiero con estar estable aquí creo que todo el mundo hemos estado inestables y yo digo y apenas empiezo a sentirme un poquito más estable tengo 3 hijos y con todo esto que te he platicado amigo no ha sido fácil porque no ha sido fácil querer crecer pero seguir siendo responsable con mis responsabilidades seguir cumpliendo con pensiones seguir cumpliendo con ser padre seguir cumpliendo con gastos amigos que siguen y este tema es lo que te quería platicar hace ratito y lo quiero compartir sí porque creo que es importante te lo dije al principio la depresión es una enfermedad muy silenciosa que no avisa avisan cuando ya pasó lo peor y por qué voy yo he tenido muchas depresiones amigo muchas depresiones y lo mejor de esto y lo comparto con mucho cariño porque hay muchos que están escuchando que están igual y no lo reconocen un alcohólico no sabe que es alcohólico pero cuando dice reconozco que estoy reconozco mi enfermedad ahí hay un crecimiento amigo con todo lo que escuchaste de mi historia no ha sido fácil también la otra parte de afuera de lo que pasa con tu familia con las pérdidas que hay con se cayó la empresa nos embargaron no ves a tus hijos si no pagas la pensión completa entré en una depresión amigo durísima entro a un reality te comenté hace rato llevo 6 realities y en 2 de ellos me roto el tobillo 3 cirugías me metí 2 años igual fue un proceso muy duro donde sin chamba roto otra cirugía a los 4 meses a los 5 meses otra cirugía del tobillo izquierdo me recupero entro a otro reality el día de la final me rompo los dos hombros amigo toqué fondo otra vez dije carajo si no es esto es el otro horrible y ya con dos hijos y pagando cosas y pensiones entra una depresión brutal y hoy sigo el tratamiento amigo yo llevo 2 años y medio de tratamiento psiquiátrico con antidepresivo y ansiolítico y terapias de todo tipo terapias holísticas terapia uno a uno con mi psicóloga donde que estoy haciendo sanando emociones sanando el niño interior que tenemos adentro amigo y eso habla de una gran responsabilidad entonces yo le quiero decir a toda la gente que no se sienta mal que pida ayuda porque somos seres emocionales amigo y las emociones nos consumen y lo que estoy haciendo con mis terapias es ir sanando cositas que tengo guardadas en el subconsciente que no sé que van saliendo ok sano mamá sano papá sano este entrenador sano esta cosa sano mi relación yo tenía 5 años sin hablarme con mi ex esposa ya no me hablaba ya no me podía ver y hoy gracias a Dios tengo una relación increíble con ella hoy gracias a Dios me está yendo mejor y me está empezando a ir mejor exactamente va cambiando todo y no son las pastillas le digo el cargue bien claro a la gente no son las pastillas somos sustancias y cuando estás deprimido tu cerebro se agrega más sustancias de depresión y la ansiedad y te vas para abajo y sin que tú quieras te hundes estas pastillas no más trabajan a nivel neurocelular y van pum acá arriba y ya está y eso no los voy a tomar toda la vida pero me han ayudado me han ayudado a mantenerme enfocado me han ayudado a estar estable y yo a estar tranquilo y a hacer mis cosas y para mí la mejor riqueza amigo no ha sido el dinero han sido mis relaciones la calidad de mis relaciones y de cómo han mejorado mis relaciones a través de yo ser una responsable a través de yo pedir ayuda a través de ir a terapia y creo que es mágico todos necesitamos pedir ayuda necesitamos aprender a manejar nuestras emociones necesitamos conocernos esto es simplemente autoconocimiento lo que he hecho en todas mis terapias es quererme autoconocer y la sigo cagando y la vas a seguir y la sigo cagando y la voy a seguir cagando pero me cacho y eso eso es lo más complicado y ahí es donde hay crecimiento amigo fíjate que se me pone la piel chinita cuando me dices esto porque la esencia para mí de poder grabar estos episodios que le dedico tiempo mucha energía mucho amor es la sinergia y esto que acabas de decir ayer tuvimos una escena hasta la una de la mañana y hablábamos del tema que la gente no se anima a decir o sea el que una persona como tú con tu trayectoria con lo que has hecho televisión deporte de caer de bajar vale mucho porque le va a llegar a muchas personas que que sé que a través de este clip que van a ver van a pedir ayuda o sea que yo mismo lo dije o sea a mí hubiera llegado este clip fue a los 34 años yo nunca he ido con un psicólogo que va con un psicólogo pinche gente loca yo por qué voy a ir a mí la vida me pegó a ansiedad cosas muy gachas no me quedé otra que tener que ir y el que yo un día lo dijera en cámara no tienes idea lo que ha ayudado a la gente ahora que tú lo vengas y lo compartas lo agradezco mucho de veras gracias por tu tiempo gracias por estar en este episodio quisiera hacerte una última pregunta y es una analogía que tiene que ver con la portería tú dices yo cuido no todos somos porteros tú eres portero de la vida tú eres portero de tus hijos pero tú sabes y que la vida te ha pasado tantas cosas que no tenemos la vida comprada tú hoy tus hijos van a la vida estudien y hay un respaldo que la portería que es su papá yo soy portero de mis hijos de mi esposa pero si por algo en la vida no te tocara ser más portero de tus hijos y te fueras joven y ellos tuvieran que aprender a ser porteros ¿qué consejo le darías? un solo consejo también eso estoy haciendo ser independientes amigo y les he dicho que papá no va a estar siempre lo que yo he hecho con mis hijos ay me echan a la piel y me van a estar hasta de llorar es aprenderme a ver y amar a través de ellos ¿a qué voy con esto? un niño no tiene emociones pero no sabe que eso que está sintiendo puede ser enojo frustración ansiedad y lo que hago con ellos es aprenderme a ver a través de ellos cuando vean a mis hijos frustrados porque no pueden conseguir algo que quieren o porque no pueden armar algo o un juego y se enojan es voy con ellos antes que hacían los niños vete a tu cuarto un hombre no llora y cuando dejes de chillar sales lo reprimíamos emocionalmente sin saber el daño que le estamos haciendo a un niño de 6, 5, 4 años entonces es controlarme ven ponerme a su nivel y decirle mira esto que estás sintiendo aquí en tu corazón se llama frustración son emociones puede ser enojo estás enojado ahorita Valentino Isabela estás enojada y tu corazón se pone chiquito y negro horrible tienes que sanar esa emoción vívela estás enojada enójate identifica esa emoción para que tu corazón se vuelva a poner grandote y amarillo y que vuelva a lucir va y siempre que se enojan le dijo no pero ellos ya van siendo conscientes y siempre les digo amigo nadie tiene la vida comprada tú comadera hemos aprendido que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y siempre les digo mi separación que bueno a mi me dolió mucho pero vivimos un desapego ellos tan chiquitos y yo ya más grande que lo sentí durísimo pero hoy lo agradezco que ellos tan chiquitos hayan vivido un desapego tan fuerte y que hoy tengan una relación conmigo de papá y con su mamá de mamá y que saben que papá y mamá a pesar de no estar juntos somos papá y mamá para ellos pero que no vamos a estar siempre y con mis hijos he tenido pláticas durísimas y siempre se los he dicho hijos no voy a estar siempre así que sean independientes hagan sus cosas eso es lo que he hecho con mis hijos independiente y que se autoconozcan autoconocimiento amigo muchas gracias es un placer para mí que estuvieras conmigo el día de hoy para quien no te conoce y quiera saber más de ti cómo te puede buscar en tus redes sociales instagram sebrero roky22 tiktok arroba sebrero roky y facebook también arroba sebrero roky lo que van a ver en mis redes amigos siempre lo digo es este ser que ven aquí lo van a ver en redes lo van a ver afuera no hay filtros y creo que eso es lo más padre y lo más mágico y si a través de mis redes sociales puedo dejar algo positivo a las personas es mi gran ganancia muchas gracias gracias amigo nos vemos la unión hace la fuerza con trabajo y con sinergia nuestra filosofía es buscar el bien común que nada nos detenga logremos nuestras metas para seguir creciendo solo faltas tú uno más uno tres subete al mismo tren después soledad no existen límites unido se puede lograr no existen límites y que no existen límites Gracias por ver el video.